Vino, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó Tu vestido eternamente vivo, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó La presencia de Dios está aquí, hay una unción impresionante en este lugar ¿Por qué no quieras tus ojos un minuto y le permites al Espíritu Santo hablar de ti directamente? Y tener un minuto tú allí con el Señor Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó Amigo mío, compañero mío, amado de mi alma, glorifícate en esta hora Glorifícate en esta hora Amigo, compañero, hazlo una vez más Hazlo una vez más Tú eres digno, eternamente digno ¿Están ustedes digno, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó ¿Están ustedes listos? Tú eres digno, eres digno, eternamente digno, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó Gracias Señor Pero en cada lugar Pero en cada lugar De los que estamos aquí Donde queremos nosotros Te queremos en nosotros Dino Dino, eternamente digno, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó Gracias Señor Gracias Señor Dino, eternamente digno, impresionante, vino, solo ante ti yo me rindó Acabo de recibir una instrucción pastoral De compartir dos cosas Que normalmente Y hace mucho ya no lo hago Lo haré Y oro al Señor que sea de bendición para sus vidas Solo les voy a leer Isaías 49, 15, 14, al 15 en adelante Si usted me acompaña se lo voy a agradecer Y explicarle un poquito Y explicarle un poquito la razón de las marcas que tengo en mi rostro Las marcas que llevo en mis muñecas La razón por la cual Tengo un shhh al final de cada vez que hablo Ahora se lo voy a explicar Isaías 49, versículo 14 dice Pero Sion dijo el Señor me abandonó El Señor se olvidó de mí Responde el Señor ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Y dejar de amar una madre a lo que dio a luz Pues aunque tu propia madre te olvidare Yo no te olvidaré dice el Señor Grabado te llevo en la palma de mis manos Y tus muros están presentes delante de mí Estoy trayendo a tus constructores Y a tus destructores los estoy apartando Y los que te asolaron Alza tus ojos y mira a tu alrededor Todos se reúnen y vienen hacia ti Tan cierto como que yo vivo afirma el Señor A todos ellos los usarás como adorno Y los usarás como un vestido de novia ¿Se olvidará una mamá de lo que dio a luz? ¿Se olvidará una mujer de lo que estuvo en su vientre? Pues aunque tu propia madre se olvidare Yo nunca me olvidaré de ti dice el Señor ¿Cómo lo haré si en la palma de mi mano Yo llevo esculpido tu nombre? Y así dice el Señor Tus destructores están saliendo ya Y estoy trayendo a los que te construyen Estoy trayendo a los constructores Estoy trayendo a los que te edifican Estoy trayendo a los que te levantan Puede tomar su lugar Voy a ocupar 20, 30 minutos Espero Nunca le creo a un evangelista que ya va a terminar No lo haga es una mentira Gracias hermano por tu sonrisa Yo también te quiero Uno de los nombres del Señor es Jehová Shama Que significa el Dios que siempre está allí ¿Verdad? Y la Biblia compara el amor de Dios hacia el pueblo Como el amor de una madre hacia su hijo ¿Por qué lo compara? Porque yo considero que el amor más puro Que puede existir en la tierra El amor más desinteresado Que pueda vivir en la tierra Es el de una madre hacia su hijo ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces Dios para tratar de explicarnos su amor Compara el amor de él hacia nosotros Como una mamá a su niño que le dio pecho Y que dio a luz Y al final el pueblo le dice El Señor me olvidó El Señor se olvidó de mí Porque el pueblo venía de una serie de sucesos Dios le da una palabra Pero el pueblo ya no tiene la capacidad de creer Así es que dicen El Señor se olvidó de mí Y Dios le responde así Aunque tu propia madre llegara a abandonarte Yo nunca lo haré Dice el Señor Aunque tu propia madre lo que más te ama Te llegue a dejar Yo siempre estaré ahí ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Y el testimonio que lo voy a compartir Con la ayuda del Señor Es que hace aproximadamente casi 6 años En mi país hubo una revolución de oración Se cumplió lo que dice el profeta Amos Capítulo 8 verso 11 He aquí yo envío días a la tierra Hambre de pan Y hambre Envío hambre y sed Pero no será hambre de pan Ni sed de vino Si no será hambre de mi palabra Y sed de mi presencia Amos 8 11 Dada las circunstancias de mi nación El país se volcó a los estadios Para hacer reuniones de oración Por dos noches Se levantaron movimientos Como un México Una oración Usted vio en enlace Una cara pintada Con la cara de México Gritando y llorando Y bueno yo fui el organizador En mi ciudad de ese evento Fue algo maravilloso Por dos noches Todos los ministerios Pastores, iglesias de la ciudad Juntados en un lugar Para adorar al que vive Por los siglos de los siglos Bueno Al siguiente día Un comando a mí me secuestra Me vendaron La banda estaba tan puerca Y tan sucia Que cuando yo estoy en el hospital Y vuelvo en mí Después de que Dios hizo el milagro De liberarme Yo tenía burbujas Por toda esta parte de mi rostro Y toda la parte de atrás Que tardaron mucho tiempo en sanar Esto que tengo aquí Fue porque en un momento De estar encadenado Me empezaron a golpear Con la culata de los rifles Y al estar encadenado Mi cara no pudo volar Sino solamente La herida fue muy profunda De tiempo en tiempo Se sana Y vuelve a salir algo Y cuando le pregunto al Señor ¿Tú puedes sanarme completamente? Él me dice Es que son recuerdos Que te dejo Que la razón Por la que yo te dejé vivir Es para que Exaltes mi nombre Hasta el último rincón Del planeta tierra No habrá rincón del planeta Donde yo no te lleve Y donde te pares Tendrás que exaltarme Hasta lo sumo Esa es tu misión Adiós